Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Esta es la rumba, oh te entende, oh Esta es la rumba, oh te entende, oh Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Esta es la rumba, oh te entende, oh Esta es la rumba, oh te entende, oh Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.